¿Qué es la Asamblea Fundadora? Hemos pensado en una orden de fía y en un formato para esta Asamblea que les voy a dar a conocer en este momento. Pensamos que la Asamblea puede dividirse en tres partes. La primera parte, que llamamos definición de objetivos y que esperamos que sea muy breve, estaría resuelta con algunas intervenciones de los que estamos en la mesa. Está programada en primer lugar una intervención de la compañera Elena Poniatowska, que no ha llegado pero habló que estaba en camino, y que leería un breve texto, leerá un breve texto sobre por qué y para qué Morena Cultura. En segundo lugar, una intervención de Paco Ignacio Taibo II, que plantearía una idea central de esta convocatoria, que es Morena Cultura como embrión de una nueva forma de hacer política. Enseguida escucharíamos una intervención del compañero José Alfonso Suárez del Real con el tema Un Proyecto Cultural Construido Desde Abajo. Y finalmente, una intervención en donde se plantearían las tareas inmediatas propuestas que sería expuesto por el compañero Pedro Salmerón. Después de estas muy breves intervenciones, que esperemos que no nos tome más de 20 minutos, pasaríamos entonces, como final de este primer bloque, a una discusión general de la Asamblea sobre el tema que agrupa todo esto, que es por qué estamos fundando o cómo debemos fundar esto que llamamos, por ahora, Morena Cultura. Este primer bloque esperamos que nos tome en conjunto, no más de una hora y media, para lo cual, digo, estaba pensado que se terminaría a las 12, estamos empezando tarde, pero a las 12 y media quizá podríamos estar terminando este primer bloque de la Asamblea. El segundo bloque sería la parte temática, en donde planteamos, en principio, agrupar los temas en siete grandes bloques, que sería el primero, libro y literatura, bueno, el número uno, no el primero, aquí está en el listado como el número uno, sería libro y literatura. El segundo, música. Tres, artes escénicas, donde incluimos teatro, danza, cine. El cuatro, centros y performance. Y la ópera, claro. Desde luego. La ópera en primer lugar. Centros culturales y espacios públicos. Cinco, artes plásticas. Seis, comunicación y nuevas tecnologías. Siete, patrimonio cultural e instituciones públicas. Y ocho, educación artística y cultural. Ese sería el segundo bloque, que podríamos desahogarlo en la plenaria, o bien trabajar, como lo consideren ustedes, en grupos que aborden estos distintos temas. Ese sería el segundo bloque, y pasaríamos y que esperábamos o contemplábamos dedicarle no más de dos horas. Y el tercer bloque sería conclusiones y organización. En donde, en el caso de que trabajemos en mesas de trabajo, sería la presentación de las conclusiones de las mesas de trabajo. Y, en segundo lugar, el nombramiento de, por lo menos, pensamos que son necesarias, cuatro comisiones. Una comisión coordinadora, una comisión de brigadas, una comisión de enlace, sobre todo con provincia, y una comisión de propaganda. Esta es la propuesta de orden del día y formato de la asamblea que les proponemos. Y, también proponemos, está para su ratificación, que quien presida, quien sea la presidenta de los debates de esta asamblea, sea Paloma Saez. La idea de proponerlo es, desde luego, para que ustedes lo ratifiquen, o bien que ustedes propongan a una persona para que ya funcione la asamblea con la autoridad que debe tener. Entonces, yo propongo que sea Paloma Saez la que presida esta asamblea, pero está abierta la posibilidad de que propongan a alguien más como presidente de los debates, y sometemos a votación. Raúl. Sí, este Raúl. Sí, junto con la presidencia, que se nombran por lo menos uno o dos secretarios, porque llevarse a lo largo. Tienes con presidencia, es el demonio. Bueno, normalmente podemos nombrar a un secretario para que tome las notas. Bueno, primero, sobre la presidencia de los debates, les pregunto para que sea ya formalmente acordado por la autoridad de la asamblea. Si están de acuerdo en que sea Paloma la que presida, por favor, levanten la mano. Por aclamación. Bueno, entonces, le paso el micrófono a la presidenta de los debates, pero había una aclaración que hacer en el sentido de que dividir muy claramente el sentido de ese primer bloque que yo plantee, que es la discusión, las intervenciones primero y después la discusión de las cuestiones generales. Y no entrar a las particularidades, sino hasta el segundo bloque, en donde se trabajará ya, o en mesas de trabajo, o bien en plenaria, pero ya tema por tema. Entonces, le paso el micrófono a Paloma. ¿Sí? Sí. Yo te gustaría otro punto, que sería la ciencia de humanidades. Sí. Que tiene, además, que ver, por ejemplo, con la condenación y las las problemas, es un problema de ciencia y humanidades también. Sí. Apropóricamente, el atunto de los migrantes también tiene que ver conciencia de humanidades, a lo cual es la propuesta. Ok, ¿esa sería la propuesta pertinente antes de que…? En cuanto a la propuesta de humanidades, estuvimos considerando y pensamos que los representantes, los profesores universitarios, etc., se sumaría a cualquiera de las otras mesas. Es puramente formal, es para discutir proyectos programáticos. Y la parte de ciencia, hay una reunión de Morena Ciencia en las próximas semanas, por eso la dejamos fuera. O sea, una reunión específica. ¿Y la historia? Sí. A ver, escúchame, pero, a ver, se supone que se están formando varios grupos de Morena diferentes, entre ellos va a estar Morena Ciencia, ¿sí? Y en tanto, por ejemplo, a lo de arte popular y todo esto, yo creo que lo que podemos hacer es como incluirlo dentro de estos grandes rubros, ¿sí? Porque si empezamos a especificar, vamos a tener que hacer 400 grupos diferentes, ¿no? Así es, así es. Así es, así es. Esto, además, se supone que lo que vamos a hacer en estos momentos es, además de estas primeras intervenciones, lo que se va a hacer es que ustedes propongan cómo hacer todos estos grupos, ¿no? O sea, ¿dónde se incluirían cada uno de ellos? Entonces, bueno, creo que no tratemos de organizar antes de que la gente se exprese, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que en primer lugar, a pesar de que el orden del día, empezar con Elena, nos llamó que la pobre estaba medio perdida y venía, pero que ya estaba en camino. Entonces, yo proponemos que empiece José Alfonso Suárez del Real y que después siga Paco y esperemos que mientras llegue Elena Poniatosca, si están de acuerdo. Gracias. Buenos días a todas y a todos. La propuesta es sobre un proyecto cultural desde abajo y desde nosotros. La democratización de todos los procesos colectivos es, en esencia, un principio rector de la izquierda en el mundo y es por ello que la cultura, entendida como un derecho, no debe sustraerse a ese principio. A pesar del enorme y variado patrimonio cultural de nuestro país, los gobiernos neoliberales han encontrado a la cultura como un nicho de oportunidad para hacer negocios a costa de los intereses de una franca minoría, hecho que contraviene el espíritu natural del quehacer cultural de un pueblo tan diverso y creativo como lo es el mexicano. Con el fin de revertir esa perversión burocrática, es que emprendimos el compromiso de fundamental y consolidar el reconocimiento de la cultura como un derecho humano y fundamentalmente un derecho del pueblo mexicano. La breve redacción de esa reforma llevó implícito y explícito el reconocimiento de procesos democráticos inherentes a la cultura, entendida como un bien colectivo. Desde la izquierda, el reconocimiento del derecho de acceso a la cultura, del respeto a la pluralidad cultural y a la libertad creativa, debe conllevar la liberación del yugo de la imposición oficial y dar parte al urgente reconocimiento del espíritu democrático que implica la cultura en cualquiera de sus acepciones y manifestaciones. Desde la izquierda, debemos impulsar la participación social en la tema de decisiones públicas en materia de cultura como expresión sustantiva del ejercicio democrático inherente a su espíritu. Desde la izquierda, se debe de consolidar la natural vinculación dinámica entre creadores, promotores y públicos como expresión democratizadora de la cultura por sobre la visión patrimonialista del Estado. Colocar en la agenda política que el proyecto cultural al que aspiramos se nutre y engrandece desde abajo, debe de reconocer los derechos de los públicos, debe de reconocer los derechos de los creadores y debe de reconocer los derechos de los promotores, es decir, nuestros derechos. Y ello tiene que ir de la mano a la convencida defensa de que el patrimonio cultural del país es del pueblo mexicano y no de unos cuantos. Y debe de integrarse dentro de ese patrimonio a las instituciones patrimonio como el INA y el INBA y defender su autonomía administrativa por sobre cualquier idea de avasallamiento o de separación. Estos deben de ser uno de los ejes articuladores del compromiso asumido por quienes hoy estamos construyendo Morena Cultura. Como expresión colectiva de un quehacer cultural de una república amorosa a la que nos ha convocado el Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias, José Alfonso. Ahora le damos la palabra a Paco Inácio Taibodoso. Cuando iniciamos el trabajo de Morena, una de mis mayores preocupaciones era no podemos volver a formularnos la constitución de un grupo de acción formado por intelectuales críticos sobre la base de las viejas formas de hacer política. Las viejas formas de hacer política de la izquierda apestan. Ha habido un proceso de degradación, de burocratización, de ausencia de representación, de abuso. Muchos de los que aquí estamos, o algunos por lo menos, pensamos que el peor ejemplo son las últimas elecciones para elegir candidato al gobierno del distrito federal. Los mecanismos mediante los cuales se pone en marcha una lógica priista de campañas de Estado, la acumulación de información sobre la base de los rostros y las caritas y no de la discusión de proyectos, proposiciones y programas, convierte a los ciudadanos de infantería y de base de los ciudadanos al margen de la toma de decisiones. Crear Morena Cultura, entre otras cosas, no solo tiene el sentido de agrupar a los trabajadores de la cultura, no solo tiene el sentido de formular un programa cultural de gobierno para este país, que al mismo tiempo se vuelve un programa de lucha y que lo asumimos en un doble sentido. Los motivos para cambiar, las razones de cómo queremos cambiar y las razones para estar peleando todos los días para cambiarlo. Sino que también tenemos que incorporar una manera diferente de hacer política. Una manera que excluya las cuotas, el autoritarismo, las negociaciones en lo oscuro, los manejos laterales, la imposibilidad de escucharnos, la composición de burocracias y grupos estructurados por encima de los ciudadanos que dicen que representan. Una nueva forma de hacer política es también alterar la manera como se hace el trabajo en una lucha electoral. Somos conscientes de que uno de los centros de la creación de Morena Cultura es ganar las próximas elecciones en este país. No podemos impedir la llegada de los 40 ladrones de Alí Babá sin Alí Babá priista o frenar el delirio de la nacuburguesía panista y la guerra que ha desatado. Pero también entendemos que una lucha electoral no puede establecerse en torno a figuras, caudillos, nombres, sino que tiene que establecerse en torno a propuestas. Y pensamos que debemos incorporar en el día a día de esta lucha electoral las demandas de la sociedad y volverlas el centro de la lucha electoral. Hoy una lucha electoral que no ponga en el centro el no más guerra, estamos hasta la madre, no queremos que la guerra criminal que desató Calderón prosiga, es una lucha electoral vacía de contenidos. Hoy una lucha electoral que no ponga en el centro la solidaridad con los electricistas, con los trabajadores democráticos luchando contra la dictadura del Máster Gordillo y su camada de criminales. Hoy una lucha electoral que no ponga en el centro los justos reclamos de las comunidades campesinas, la batalla contra los monopolios, los reclamos de los campesinos ecologistas para defender la destrucción de este país, para impedir la destrucción de este país. Hoy una lucha electoral que no ponga en el centro las demandas de la sociedad, las justas demandas de la sociedad, es una lucha electoral tradicional, vacía de contenido y que para muchos de nosotros no tendría sentido. Vamos a las calles no solo a ganar unas elecciones, vamos a las calles a convencer a esta nación de que es posible un camino diferente hacia la izquierda. Y esto significa, no solo en la propuesta de Morena hacia fuera, sino hacia adentro una nueva manera de organizarnos. No estamos aquí creando plataformas para que se aparezcan los nuevos directores del INNA, del INBA, no estamos creando plataformas para que surjan diputados, senadores, asambleístas, no estamos creando plataformas a la búsqueda del poder. Y queremos construir Morena sobre la base de un movimiento asambleario nacional coordinado, queremos construirla sobre la base de todos iguales y todos diferentes, sobre la base de los derechos, sobre la base de la existencia de la disidencia, la opinión crítica. No somos los ahijados cultos de Andrés Manuel López Obrador que venimos incondicionalmente a sumarnos a una propuesta de Caudillo. Somos un núcleo de ciudadanos de izquierda con visiones críticas de la sociedad y con el pleno derecho a expresarlas. Somos en esta medida parte de un gran movimiento nacional por la recuperación de un país que está perdido. Proponemos pues que entre las ideas centrales de Morena coloquemos en su justo lugar la idea de una nueva forma de hacer política. No sólo un programa cultural, sino un programa cultural, social y militante. Muchas gracias. Gracias, Paco. Yo creo que como Elena no ha llegado, podríamos empezar a… Ah, no, le toca a Pedro, ¿verdad? Sí, perdón. Ahora le toca la intervención a Pedro Salmerón. Gracias. Buenos días, compañeros. Bueno, pues, cuando nos empezamos a reunir para pensar en esto de Morena Cultura, pensamos que esta reunión debería tener tres objetivos. Uno, poner en el centro la discusión sobre la nueva forma de hacer política. Dos, preparar entre nosotros, esa es la segunda parte de la asamblea, para eso nos vamos a dividir, quizá o quizá no, ya no discutiremos. Dos, proponer desde nosotros, desde abajo, como decía el compañero José Alfonso, el programa cultural del nuevo gobierno, es decir, que los músicos propongan cuál es el programa de gobierno para la música, cuál es el programa de gobierno para las artes escénicas, las artes escénicas, y así por el estilo. Eso lo haremos a continuación. Pero para lograr eso, antes tenemos que ganar las elecciones. Y entonces, la tercera labor de esta asamblea es decir, qué vamos a hacer nosotros para contribuir a que no ganen los 40 ladrones, ¿cuál es 40? Son como 4 mil, ¿no? Los 4 mil ladrones del PRI y la devastación panista del país, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros para impedir que se repite el PAN y que gane el PRI? ¿Qué vamos a hacer en lo concreto? Y esa es la propuesta, es la tercera parte y es la tercera propuesta que queremos hacerles. Lo que estamos proponiendo es, bueno, quizá los más jóvenes no se acuerden, no sepan, que hubo un tiempo en que para militar en la izquierda, en que para militar en la izquierda se cotizaba. No militábamos en la izquierda buscando ser diputados, delegados, senadores y tener sueldazos, sino que pagábamos por militar en la izquierda. Las organizaciones se mantenían de nuestro propio dinero. Y la organización básica era el comité de base. Los compañeros nos organizábamos en torno a una demanda común, en un lugar común, en la fábrica, en el ejido, en la escuela. Y esos dos elementos, el comité de base y la cotización son los que queremos rescatar. Y llamamos a formar brigadas culturales. Todos los que estamos aquí y a todos los que compañeros, que formen brigadas, brigadas de lo que hagan, teatro, danza, cine, artes plásticas, y propongan, ópera, y propongan, y propongamos, nosotros vamos a llenar, o queremos llenar la campaña con esto, con teatro, con danza, con música, con conferencias, con lectores de voz alta, con presentaciones de libro, con lo que hagamos. Y, digamos, nosotros, la brigada fulana de tal, de la prepa fulana de tal, proponemos ir todos los sábados, en las mañanas, durante los tres meses de la campaña, a hacer esto. Esa es la propuesta primera. Coticemos en especie, con nuestro trabajo, con lo que sabemos hacer, y llenemos la campaña de eso, de teatro, de música, de danza, de historia, de ópera, de poesía. Esa es la propuesta concreta. Formemos brigadas y llenemos la campaña con esto, a través de estas brigadas. Preparemos las brigadas para trabajar así, durante los meses de la campaña, que son abril, mayo y junio. Y tenemos un mes y medio para prepararnos y para ofrecer qué vamos a hacer en concreto. Primero, eso es lo primero, crear brigadas de cotización en especie. Segundo, esas brigadas deben ser parte del envío de la nueva forma de hacer política. A través de esas brigadas propongamos esta nueva forma de hacer política. Pero también, una propuesta muy concreta. Vamos a crear dos comisiones. Es una comisión de brigadas y una comisión de enlace. De tal modo que la brigada José Revueltas, de Durango, suba a esta comisión de enlace. Nosotros vamos a hacer esto, esto y esto y podemos ir tales sábados a hacerlo. De tal modo que esté a disposición de los compañeros que van a hacer campaña, de los compañeros de apuestos de elección popular, esta lista. Los compañeros que hacen graffiti, pueden ir a grafitear en las paredes que les dejemos tales días. Los compañeros que hacen obras de teatro, piden una plaza y un micrófono para hacer una obra de teatro. Los compañeros que hacen música, piden dos bocinas para ir a tocar. Tales días y tales días están dispuestos a ir a tocar. Es decir, que tengamos una relación para poner a disposición de la campaña. Y tres y último. También nosotros tomar las calles y las plazas por nuestra cuenta. No esperar a que nos contacten las estructuras de la campaña, con muchas de las cuales necesariamente no vamos a estar de acuerdo. No esperar a que nos contacten. Ir nosotros por nuestra cuenta a tomar las calles, las plazas y como brigadas ir de casa en casa porque nos urge en estos tres meses darle toda la fuerza a esta campaña. No quedamos viendo como algunos nos quedamos hace seis años porque otro gobierno que es el de Felipe Calderón del país no lo manda. Gracias. Bueno, ahora vamos a empezar a pasar el micrófono para que ustedes puedan intervenir. Les vamos a pedir que sus intervenciones sean muy en términos generales sobre todo esto que estamos viviendo. Les pedimos muy especialmente que no cuenten experiencias propias o algunos problemas propios porque si no, esto se puede alargar inútilmente. Entonces, sino que se hable en términos generales de la propuesta. ¿Y que se aprueben los últimos propuestos? Sí. Y si alguien quiere hacer una propuesta diferente de cómo llevar esta asamblea igual, por supuesto, que lo pueden hacer. No tenemos micrófono inalámbrico entonces me voy a bajar para empezar a dar el... Arrímense para acá los que quieran intervenir, compañeros porque van a tener que intervenir desde acá. Gracias, muy buenos días. Yo primero pediría una moción de orden porque lo que el compañero acaba de comentar más que construcción de una... del objetivo de la reunión me parece que ya es otras acciones que podrían tratarse de manera muy amplia en asuntos generales. Se rompió un poquito de lo que habían planteado desde un principio. Lo segundo es que el segundo bloque de esta asamblea está proponiendo algo más parecido a lo que hizo Sari Bermúdez cuando hizo su proyecto y enfocarse concretamente o básicamente a disciplinas artísticas. Yo sugeriría que el segundo módulo se enfocara a aspectos mucho más relevantes y realmente el objetivo de esta asamblea es hacer o proponer una manera diferente de ver la cultura en este país. Yo propondría, en lugar de dividir en música, danza, teatro, artes plásticas propondría que fuera un módulo de política pública otro educación y cultura otro desarrollo social y cultura otro economía y cultura básicamente porque el concepto de la OCDE que está reflejado en el artículo 25 constitucional se enfoca básicamente al manejo de la cultura y a la cultura del consumo en la concepción de los gobiernos neoliberales. Otro punto sería medios de comunicación y cultura y la última disciplinas artísticas y cultura en donde se tendrían que abrir ya las mesas de discusión que se enfoquen a la creación artística creación de públicos y a esta visión limitativa de cultura que engloban toda la cultura y dejan a un lado la política pública y todo lo que establece el artículo segundo de la Constitución que no está considerado en una política pública sino está desperdigado entre la CDI entre el Inali entre la educación cultural e intercultural bilingüe y todo eso que está separado de lo que realmente desde mi punto de vista debiera ser una política pública. Gracias. Sí, gracias. Yo soy Ricardo Fuentes. Muchas gracias. Pianista, pedagogo, nada más. Gracias. Bien, espero no romper un poco lo que decía Paloma de las anécdotas, pero para mí sería un lindo comienzo recordar una situación. Luis Isneros Luján, servidor teatrero, director del Teatro Taller Tecolote, y ahora habilitado como responsable es nuestro cargo de la Casa de Cultura San Rafael. Muy difícil, por cierto. Cuestiones de la vida, cuestiones de la casualidad. Si no fuera 21 de enero no me hubiera parado. Hace 39 años, unos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, apoyados por algunos de Bellas Artes, exactamente un 21 de enero, nos tomamos el Foro Isabelito, que devino en la conformación del Cleta, y después devino en un gran movimiento cultural independiente, en donde andamos todos desperdigados por ahí, y muchos de ellos trabajando en lo que se acaba de mencionar en esta mesa, sin ningún reconocimiento, y siguiendo en las calles en algo que nos estamos proponiendo hacer. Es decir, lo que se está proponiendo Morena ahora es prácticamente retomar de una manera nuevamente organizada eso que se hizo hace 39 años. Y que no ha sido fácil. También ha habido robo de libertad de muchos compañeros, desaparición y asesinato de muchos otros. En nuestro caso, Austerberta Hilda Ocañez Covedo desaparecía desde 1981, su delito alfabetizado en Chiapas. Y la última, de la cual tenemos noticia, la compañera Julia Marichal, hace apenas unas semanas, también fundadora de ese movimiento. Y quiero también decir que eso tampoco fue gratuito. Había un gran antecedente en 68, en donde las brigadas, sin haber tenido la posibilidad de organizarnos como ahora, esto es un gran paso, porque ahora hasta tenemos la chance de sentarnos a organizarnos, utilizamos hasta los perros callejeros para hacer propaganda, y el mismo Sabludowsky acepta en un libro que ni con todo el aparato de la televisión pudieron ir en contra de la propaganda y la cultura que se levantó en ese 68. A fin de cuentas, esta reunión, y termino con esto, es el receptáculo y la continuidad de lo que han venido haciendo muchos compañeros. Y quiero resaltar algo que dijo Paco, porque se me hace de lo más importante. Ayer, por ex circunstancia, estaba leyendo por enésima vez la biografía de Rosa de Luxemburgo, cuando llegan al Reichstag en 1900, y todos los compañeros que prometieron que iban a ser, se situaron en un cómodo confort cuando sintieron que ya eran parte del poder, menos ella, que acabó asesinada en 1919. Este es un llamamiento porque entre muchos de nosotros también ha habido, e incluso aquí puede haber compañeros que han sido funcionarios, y cuando están ahí, de repente llegamos, ahora es cuando, no tengo tiempo, mi visión es esta, etc. Efectivamente, Paco, felicito que lo digas y le aplaudo, creo que el tenor de esta reunión tiene que ser esa. No venimos a la búsqueda huesera, no venimos a nada, y no somos más que humildemente los continuadores de una lucha enorme que ha dado muchísima gente que incluso hoy ya no nos acompaña, más, más que felizmente con sus ideas, su recuerdo y su inspiración. Muchas gracias. Aplausos. 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 Sí, en un momento más ya vamos a ver el micrófono de Elena Ponantóscha, mientras va a haber otra intervención. Les pedimos, como, bueno, ya lo han hecho los dos que antes se dieron, que no pase de tres minutos, que cuando, por favor, les diga yo que ya pasaron los tres minutos, nos haga caso para que todos puedan hablar. Gracias. Sí, bueno, compañeros, David García, maestro en filosofía, militante del Morena, coordinamos el Morena en Benito Juárez, también militante socialista del periódico La Izquierda Socialista, y creo que uno de los efectos más nocivos de la crisis que estamos viviendo a todos los niveles se refleja en la cultura, que es una planta muy sensible, que cuando el suelo está podrido, pues esa planta tiende a marchitarse, yo creo que la tenemos que defender, yo creo que este régimen, este sistema es hostil al arte, recuerdo un manifiesto por la independencia del arte que impulsó Trotsky con Diego Rivera, yo creo que hay que estudiar esas ideas, hay que luchar por la liberación del arte, que es la liberación de la humanidad, de la explotación del capital, y yo creo que este centro de discusión puede ser muy importante, muy rico, sobre todo para radicalizar al Morena, necesitamos radicalizar al Morena, crear un organismo independiente al interno del movimiento, pero que lo impulse más allá, al margen de esas burocracias que muchas veces frenan el movimiento y lo desvían, lo descarrilan, y creo que tenemos que luchar en contra de estos monopolios que controla la cultura, que la expropian de las más así, que la cultura sea una propiedad colectiva de todos los trabajadores, de los creadores y que no esté en manos de un grupo de ignorantes que maneja los medios de comunicación. Yo me pronuncio porque este Morena Cultura se pronuncia por radicalizar el movimiento de manera independiente y que llevemos hacia adelante, siempre que hay un proceso de efervescencia social, las masas salen a quererse manifestar, lo vivimos en el mayo francés en 1968, también en la misma revolución rusa, las masas querían expresarse, que las masas se expresen, que los creadores, que los intelectuales se vinculen con las masas y llevemos adelante este proceso, porque no solamente se va el destino de la gente, sino el destino de la cultura, que es el más preciado recurso o fruto de la humanidad, compañeros. Muchas gracias. Bueno, les pido una atentísima disculpa, pero naturalmente yo pensé que era a las 11 y luego no sabía que la calle estaba toda levantada, pero me sucedió algo bonito, porque al pasar, además yo creí que era en otro número, así que me perdí, pero al pasar un señor caldito me dijo, me saluda usted a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ustedes nos ven aquí arriba, sentados, pero quiero aclararles que no pretendemos ocupar una curul o un puesto público, ni convertirnos en funcionarios de ningún tipo, en ningún momento de nuestra vida. Desde hace muchos años, Paco Ignacio Taibo y yo nos dedicamos a la escritura y queremos seguir haciéndolo. Lo mismo sucede con muchos de los compañeros de Morena Cultura, que además de estar aquí ahora, ejercemos un oficio. ¿Por qué estamos aquí entonces? Porque queremos, como lo dice Paco, encontrar otra manera de hacer política, porque nos indigna que la gran mayoría de los mexicanos se queden fuera, porque buscamos que nuestro país sea el de las oportunidades para aquellos hasta ahora olvidados, porque los jóvenes merecen un futuro que se les ha escamoteado, porque es imposible que no haya empleos y si los hay que estén tan mal pagados, porque no podemos amanecer día tras día al asesinato de miles de mexicanos por la guerra en contra del narcotráfico y porque tenemos que hacer uso de la gallarda energía y del valor de las mujeres de México. Es imposible no citar aquí a las madres de las asesinadas de Ciudad Juárez, a Luz María Dávila, una de las madres de los 15 jóvenes asesinados en una fiesta en Villas de Salvártar, en enero de 2010, quien increpó a Calderón y le dijo que no era bienvenido de la activista Marisela Escobedo Ortiz, muerta de un tiro frente al Palacio Municipal de Chihuahua en 2011, porque pedía justicia para su hija Rubí y de tantas otras mujeres, a quienes Rosario y Barra de Piedra dio el ejemplo desde 1973 de cómo luchar en contra de esta nueva forma de tortura que es la desaparición. Insisto en la energía combativa de las mujeres, insisto en su lealtad a toda prueba, insisto en su compromiso que va más allá de su familia, porque sólo tendremos un nuevo país y una nueva forma de hacer política cuando cambien las costumbres morales fundadas en el autoritarismo de los países capitalistas como el de los llamados artes comunistas. Es imposible olvidar en México que el monopolio político del poder es masculino. Personalmente, quiero aclarar que vivo de la beca de creadores eméritos, de la cual también disfrutó Carlos Monsiváis, al lado de otros creadores y artistas. Y no podría adherirme a la frase de Paco en contra de las becas que compran conciencia. También hago un comentario al mes en la opinión de que conduce Joaquín López Dóriga, que dura un minuto y diez segundos, como también lo hizo Monsiváis. Llevo 59 años de ser periodista y nunca me he sentido comprada. La cultura va desde el baile, el canto, la literatura y la pintura, la música, el teatro, la arquitectura y la ingeniería, por ejemplo, aprender a levantar edificios funcionales, plazas públicas, jardines, puentes, carreteras, techos protectores, hasta las artes culinarias. Todo eso le da sentir a nuestra vida como se lo dan el amor, los hijos y el trabajo. Aquí en Morena desearíamos impulsar el diálogo público, que ustedes hablen, que su voz sea la que se escuche. En los 50's recuerdo haber ido a asambleas de perros carrileros, seguidores de Demetrio Vallejo, el gran líder que paralizó el país en 1959, y nunca he escuchado mejores palabras ni voces más altas que las de los trabajadores del riel. Aprendí más de ellos que de ningún político mexicano, ningún orador acostumbrado a sacudir a las masas, ningún escritor a punto de recibir el premio Nobel. Todos los mexicanos deberíamos poder tomar la palabra, todos, jóvenes, viejos, campesinos, obreros, burócratas, artesanos, comerciantes, todos deberíamos tener la certeza de que vamos a ser tomados en cuenta. Así nos prometió la Revolución Mexicana, y para que cada uno de nosotros pudiera levantar la voz, murieron más de un millón de mexicanos. También habría que recordar que muchos revolucionarios e hijos de revolucionarios se embolsaron miles de pesos gracias a la bendita revolución que les hizo el favor. La cultura es nuestra carta de identidad, es la que nos hace distintos. Cada vez que decimos yo soy mexicano en el extranjero, el interlocutor visualiza atrás de nuestro rostro moreno o blanco las pirámides, los volcanes, el machete, el rifle, las cananas, el sombrero charro, los tacos, el tequila. Ahora también, cada vez que decimos yo soy mexicano, para nuestra desgracia aparece a nuestro lado el caudal de víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Morena Cultura quisiera darle a sus seguidores una nueva imagen de nuestro país y una nueva imagen de sí mismos. Que supieran que entre nosotros podemos abrir espacios para que otros tengan acceso a la cultura, que finalmente es una forma de construirse a uno mismo y de estar sobre la tierra. Ahora, en 2012, se abre la posibilidad de crear un movimiento social genuino y prometedor en torno al candidato Andrés Manuel López Obrador, en vez de regresar al abismo de la corrupción, desigualdad social e ineficacia en la que hemos vivido. Si hoy nos desentendemos, si no participamos, regresaremos a lo mismo, pero ese mismo será lo peor. Por eso Morena Cultura los invita a combatir la inercia, la indiferencia y el desencanto y sobre todo a votar el lunes 2 de julio de 2012 por el cambio que para nosotros significa Andrés Manuel. Muchas gracias. Mi nombre mexicano, Tenoch. Mi nombre cristiano, arquitecto Raúl Tenoch Espinosa. Vengo como delegado de la Tlactocan de Consejo de Ancianos de la Sabiduría Ancestral de las Tradiciones de México Tenochtitlán. Es una cita con la historia hace 59 años. Empezamos nuestra carrera junto con nuestra maestra, guía y hada madrina, Helenita Poniatowska. Éramos 300 estudiantes indígenas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico, Chapingo y todas las demás universidades públicas. Entrábamos a la ciudad universitaria, íbamos a recibir estudios gratuitos. A nosotros nos tocaba ir a la escuela más reaccionaria, donde se juntaban todos los hijos de los porfiristas, de los iturbidistas, maximilianistas, etcétera. Porque eran los únicos que hacían obras de arquitectura, palacio, residencias, etcétera. Los indígenas no teníamos clientes en el futuro, ni había nada que hacer. Empezamos a reunir y organizados y siempre guiados por nuestro faro de luz, Helenita, fuimos dando paso a paso todos los estudios necesarios. Recorrimos muchos países, 16 universidades de todo el mundo. Finalmente, entregamos nuestra proposición 10 años después. Entonces, eran 27 proposiciones concretas para mejorar al pueblo de México, al pueblo más maltratado por esta historia y por este gobierno y por esta clase social que nos tiene esclavizados desde la bula del Papa en 1493 que nos entregó en calidad de esclavos. Además, las proposiciones que hicimos eran 27. De esas hemos luchado toda una vida pagando de nuestro propio bolsillo todos los gastos que estas promociones necesitan, porque son 27 cuerpos de ley y 27 proyectos de instituciones para el mejoramiento y el desarrollo de nuestra sociedad más humilde. Finalmente, luchamos y triunfamos en 17 de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social y 17 instituciones más alrededor del mismo tema. Por ejemplo, nos faltan 10 proposiciones por hacer realidad. Por conducto de Elenita, hace 5 años estuvimos frente a Andrés Manuel López Obrador y se las entregamos. Hemos recibido la magnífica noticia de que las 10 proposiciones han sido aceptadas y aprobadas por él. Pero hay un problema. Si esas 10 proposiciones se realizaran hasta dentro de un año, siempre y cuando el partido, las elecciones, el IFE, el gobierno con todas sus trampas y mentiras, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno mundial lo permite, está difícil. Pero, si esta organización de ustedes analiza nuestras 10 proposiciones, que ya López Obrador las aprobó y las convertimos en algo que otros llamarían utopía, pero que la podemos hacer realidad, demostrar como un botón de muestra, ya, ahora, inmediatamente, entonces sí ganaremos las elecciones, por abrumador mayoría, porque la gente verá con hechos, no con palabras, lo que estamos proponiendo. Esta es una cita de 52 años, 59 años, los alumnos de Lenita Ponetovsky. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, estar acompañados por esta mesa y es una calidez bastante hermosa la que se tiene aquí. Soy Aldaví Olvera, me dedico también al oficio de la escritura, aunque bueno, no lo hago como los maestros, pero en ese está el intento. Yo digo que soy contador de historias, pero no vengo a contarles una historia ni a decir anécdotas, vengo con propuestas puntuales para que nos podamos movilizar. Primero que nada, pues sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿no? Es una estructura vertical, sabemos que nos enfrentamos a personas que hacen campaña con un DVD y con una pantalla de plasma donde les pasan las propuestas y después les piden las copias de sus gerenciales de lector y les ofrecen condonarles la deuda del agua, les ofrecen una despensa, les ofrecen ese tipo de cosas. Hay personas que les ofrecen dobles plazas, a eso nos enfrentamos, esa es más o menos la campaña que tiene el PRI. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Particularmente creo que tenemos que formar las brigadas que se habían dicho y tenemos que ir no solo con los campesinos y con los obreros, tenemos que ir con organizaciones que ya existen. Nosotros como trabajadores de la cultura debemos ir con otros compañeros que no están aquí, debemos de ir con personas del cine, tenemos que ir por ejemplo al Faro de Oriente para explicar nuestras propuestas, tenemos que ir a la Cineteca Nacional, ir con varias personas, ir a varios lugares, que yo creo que se podría hacer una especie como de mapa, ¿no? Con recorridos que tenemos que ir haciendo hacia los lugares de la cultura para ir a presentar la propuesta, lugares independientes, tenemos que ir a hablar con grafiteros, etc. Y hay varios medios que podemos usar, no solo está la poesía, está como ya me he dicho el graffiti, están los stickers, podemos usar spots, la gente del cine para subirla a YouTube, hay que abrir una cuenta de Morena Cultura de YouTube para ir subiendo spots, o las cosas que se vayan haciendo hay que grabarlas y hay que irlas subiendo. Otra cosa que los invito a todos es empezar a abrir, de acuerdo con las brigadas, las cuentas de Twitter de cada brigada, para que se empiece a hacer una especie de frente en Internet también, porque es bastante importante. Y también recomiendo que cada semana se haga un tema por la cuenta de Twitter, arroba Morena Cultura, que se haga un tema, un hashtag como se le llama, y que todos nos dediquemos a estarlo mandando toda la semana para que se haga de los temas principales en el Twitter. Bueno, tengo propuestas de, hay que ir a las llanteras de Euskadi, hay que ir con los compañeros electricistas, hay que ir con los compañeros de militantes, los trotskistas, y hay varias, bueno, tengo aquí ya varias propuestas de ese tipo, creo que hay que crear una especie como de logo de Morena Cultura, una playera, nosotros, cada quien la pagará, que digan logo, no sé, no tengo idea, pero ese tipo de cosas tenemos que empezar a hacer. Este es para la campaña, creo que irán saliendo cosas así, de ese tipo, y ya yo creo que vamos a ganar, y si ganamos, pues reducir a la mitad los salarios de los altos funcionarios de cultura. Bueno, menos, menos, que ganen 25 mil pesos máximo. Pero, ¿qué es? Aquí están las propuestas, y lo importante es, creo que hay que crear faros de oriente en todo el país. ¿Qué hacen las propuestas? Entonces, pues son varias. Gracias. Bien, buenos días, compañeras, compañeros. Mi nombre es Noé Campos, Yohualtosli, teatrista, y la propuesta que traemos hoy a Morena Cultura es la recuperación de la cultura prehispánica, la cultura precolombina. Nosotros hemos estado ya en la lucha en contra de Cumbre Tajín, en contra de Resplandor Teotihuacano, donde logramos esa batalla, y lo que queremos es impulsar desde Morena Cultura la recuperación de esos espacios, de esas zonas arqueológicas, que para nosotros son centros ceremoniales. La creencia, la espiritualidad prehispánica, como uno de los elementos identitarios de la cultura ancestral y originaria de esta nación. Nosotros estamos encabezando ese trabajo acá en la Ciudad de México, desde hace ya casi 20 años, organizando y dando baños de Temazcal, cursos de náhuatl, cursos de medicina tradicional. Actualmente soy profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo, del Diplomado de Medicina Tradicional Mexicana, y la propuesta es que conjuntemos no sólo las expresiones actuales, contemporáneas, modernas del arte y de la cultura, sino que recuperemos también la identidad y recuperemos también esas expresiones culturales. Nosotros somos Calpuli o Metlanesi, asociación civil, y participamos en una red de diferentes Calpulis, donde practicamos danza tradicional, danza mexica, cantos en náhuatl, y evidentemente música con influencia o con identidad prehispánica. Nosotros nos tenemos que retirar, pero dejamos nuestros datos y esta propuesta en la mesa, porque, bueno, tenemos diferentes actividades hoy por ser sábado, pero uno de nuestros compañeros se queda aquí con ustedes en la asamblea. Agradecemos este espacio y saludamos mucho este momento, este evento, porque sabemos que ante las instituciones y ante los ciudadanos, la cultura es de quien la trabaja. Muchas gracias. Compañeros, miren, nada más una pequeña mozucita muy breve para aclarar un punto. Miren, la reunión es una reunión muy representativa, muy amplia, queremos todos hablar, va a haber muchos momentos, hemos diseñado la asamblea para que todo el mundo pueda hablar, en este momento se abrió para hablar de los grandes objetivos de Morena Cultura, quisiéramos hacer una propuesta, a ver qué les parece que sería, donde se encuentra hoy la fila, cerrar la lista en ese lugar, para poder dar paso a la parte de discutir la parte de las propuestas concretas y de las mesas o la parte más puntual, y pedirles a los que van a comentar que pudiéramos precisar sobre los puntos de los objetivos de Morena Cultura, habrá mucho tiempo en otros momentos y en otras instituciones para hablar de nuestras propias experiencias y en las mesas justo de eso se trata, de hablar de lo que hacemos, de cómo lo estamos pensando, en fin. Entonces, sí les pedimos esa moción para que lleguemos a un momento importante hacia adelante en la asamblea. Gracias. Soy Germán Argueta, director de la revista de Crónicas y Leyendas, cuentero a Trasumante y Andarín Urbano en este centro histórico. La cultura es memoria, es identidad, es patrimonio, pero la cultura en esencia es rebeldía, es libertad para esta catarsis nuestra, para vivir mejor. En los trabajadores de la cultura está lo mejor para cambiar el país, y no en los políticos, que muchos de ellos son Trasumantes, saltimbanquis que van de un puesto a otro. Nosotros, históricamente, muchos de los que estamos aquí, hemos estado en la izquierda, en esta izquierda, que muchas veces no aspira a puestos políticos, sino a crear. Nosotros, nuestros objetivos son crear y crear una base consciente en la gente que nos escucha, en la gente que formamos. La esencia más importante de este movimiento de masas que es hoy morena debe de estar en los trabajadores de la cultura, en nosotros, porque solamente en los trabajadores hay luz en la mirada cuando se entrega. Por eso, después de estar en el plantón de López Obrador, cuando, desde ahí, desde el gobierno de López Obrador, lo digo porque la memoria es la memoria y no nos podemos engañar, y no podemos ser también a cimiento de caudillos, con todo respeto y el cariño que le tengo a López Obrador, pero cuando él llegó a este gobierno de la Ciudad de México, Alejandro Ahora, de los que ha hecho el mejor trabajo, fue despedido. Y después, hoy, en este gobierno, nos impusieron, nos engañaron y pusieron a una señora de mentalidad gris y de acciones que no se ve. Por eso, hoy que también sabemos que la cultura también llega a algunos partidos que se dicen de izquierda y que a través de encuestas dirigen a quién nos va a gobernar. Yo digo que desde la base, desde la base de los trabajadores de la cultura que asumimos la aventura aventurosa en la creación, en la creatividad, debemos de incidir, sí, desde aquí, desde esta posición, desde esta trinchera, para que este país también cambie, y nosotros somos realmente los verdaderos propulsores para que cambie la mentalidad de la gente. Lo digo porque no es la primera vez que estamos en esta reunión y que hoy estoy aquí con varios compañeros que algunos han estado, digamos, en puestos de gobierno, pero lo digo porque no es mi posición estar en ningún puesto de gobierno. Y tenemos mucho tiempo trabajando, y desde la CETAC con Cuauhtémoc Cárdenas, hemos estado trabajando, pero hoy, la diferencia es que hay una mentalidad más crítica, una mentalidad más crítica para avanzar en los objetivos de propuestas desde la base, desde los trabajadores de la cultura, de propuestas desde la base para que este cambio que se va a dar, porque sí tengo confianza y tengo la luz en la mirada de ustedes, en la mirada de la gente que mira en la calle, de que sí vamos a ganar. Pero hoy será solamente una organización de masas como Morena Cultura, que sea también un sustento que nos permita avanzar. Y desde hoy también sé que esta convicción nos permite avanzar también para crear y participar, porque el punto más central de lo amoroso tiene que ver con la vida y la vida intensa, que es la pasión por vivir, la vida intensa como pasión por vivir en el cuerpo, porque solamente aquel que libera el cuerpo para vivir sabe que puede gobernar bien. Y solo aquel que se dedica a la cultura sabe que en la cultura está la certidumbre. Por eso, es conveniente que en este movimiento, cuando se le hagan las propuestas a López Obrador, sea con la certidumbre de que él asuma un compromiso. ¿Por qué quiero ya con eso terminar? Es muy claro que el analfabetismo cultural también en la izquierda es una maldición. Es muy claro. Y por eso, si López Obrador, en ese plantón, termino ya, miró a los trabajadores de la cultura y a los artistas, perdón, de manera diferente, hoy sé que estamos en mejor posición, porque aquel que se llena de luz en la mirada con la cultura sabe que este país es nuestro porque es amoroso. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Yo me llamo Gabriel Guadarrama, soy estudiante de arte y patrimonio cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM San Lorenzo Tezongo. También soy tallerista de infantiles de la materia de reciclarte de la Central del Pueblo. Y pues quiero comentar un poco lo que estamos haciendo nosotros los estudiantes coordinados con la compañera Luisa Alcalde, que estamos haciendo comités en todos los planteles de las universidades de la Ciudad de México, siendo el IPN, la UNAM, la UAM, la UACM, lugares donde ya hay comités de morena de estudiantes. Para esto, los comités de morena de estudiantes nos manifestamos el miércoles pasado en la rectoría para en contra de las reformas de Felipe Calderón, de apoyar iniciativas de escuelas privadas con supuestas becas, que no son becas, solamente son apoyos y estamos como en contra de esto, ya que consideramos que con ese dinero la UACM en particular, nuestra casa de estudios, podría subsistir cuatro años, compañeros, con ese dinero que solamente se va a gastar en este año. Al igual, pensamos que la propuesta es como un gran engaño para con los universitarios de educación privada, ya que la propuesta en Chile no funciona, compañeros. Todos vemos que hay un movimiento social en Chile, en Chile, perdón, donde simplemente no funciona y quieren retomar la educación pública. Otro de los puntos que quiero comentar es que nos gustaría a nosotros, en particular los estudiantes de arte y patrimonio cultural, que se respetaran las identidades culturales de todos los pueblos, en específico de los pueblos indígenas. También quisiera que el arte y la cultura no fueran un potín político, ya que en mi experiencia, yo he sido alumno del Faro de Oriente y después de la Central del Pueblo, Central del Pueblo estaba aquí a unas calles y fuimos sacados de ahí porque a un político no le convenía, compañeros. Entonces, yo considero que es muy bueno que todos nosotros reunamos esfuerzos para que el arte y la cultura sea realmente libre, que la propuesta cultural de algún compañero que sea beneficiosa para la comunidad no sea cortada por los gobiernos, ya sea del DF o de los estados, más bien que se le dé continuidad a las propuestas culturales que llegan a ser patrimonio cultural de la humanidad. Hago otra cita en el gobierno de Iztapalapa estaba un parque bien bonito que se llamaba Patoli, se llama pero ahora es un basurero. ¿Por qué? Porque a un político no le convenía también que ese proyecto bonito siguiera para los niños. Entonces, yo estoy como muy en contra de que la cultura y el arte se ha tomado como un botín político. Entonces, nosotros sumamos nuestros esfuerzos con los compañeros de Morena, de Morena Cultura para poder llevar un México mejor y nosotros estamos con AMLO. Gracias compañeros. Aplausos. 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 Bueno, mi nombre es Víctor Bosco, soy historiador y en este punto de desarrollar o de hacer propuestas para los objetivos de manera cultura, quiero proponer o hacer énfasis en que uno de los objetivos de los trabajadores de la cultura es la defensa del laicidmo y del carácter laico del Estado mexicano. ¿Por qué me parece importante que tenemos que poner el énfasis en este punto? Porque hay una ola de confesionalismo y de clericalismo que se está apoderando de las instituciones públicas mexicanas. Menciono, primero, en todas las constituciones o en la mayor parte de las constituciones estatales se han aprobado estas leyes bárbaras que parten de esa concepción tonta, de este principio idiota de que la vida comienza desde el principio de la concepción y a partir de allí hay cientos de mujeres acosadas, procesadas, con estas leyes bárbaras que penalizan el aborto. Segundo, cada vez escucho, leo a más funcionarios públicos del gobierno federal, a gobernadores de los estados, a presidentes municipales, del PAN desde luego, del PRI, pero también del PRD, que dicen que la responsabilidad principal que tienen ellos, el compromiso principal que tienen ellos es con la divinidad, es con Dios. ¿Y dónde está el compromiso entonces con la ciudadanía, con el pueblo? Estamos retrocediendo, estamos retrocediendo a las épocas en las que el gobernante, pues si solo es responsable ante Dios, pues no es responsable ante nadie, solamente ante sí mismo. Tercer lugar, la reforma actual que está en vías de aprobarse en el Senado de la República para aprobar esto que el alto clero ha llamado la libertad religiosa y que no es otra cosa más que el otorgar facultades al clero para que intervenga en la vida política del país, para que los altos funcionarios y los altos jerarcas del clero se conviertan en censores de las leyes mexicanas, una libertad religiosa que conquistaron los liberales reformistas mexicanos en 1860 cuando se aprobó la ley de libertad de cultos y que esa es la libertad y que goza el pueblo de México, esa es la otra, la que se pretende es otorgar mayor poder y mayores facultades a los altos dignatarios de la Iglesia. Y finalmente, con esto concluyo, la pretensión no es quedarse allí, desde luego, todo esto que estoy señalando, las reformas a las legislaturas estatales lleva como objetivo el asalto a la Constitución Federal. Esto otro de la libertad religiosa, esto tiene como escalón siguiente el impartir educación religiosa en las escuelas. Si la izquierda, si el pueblo de México, si los trabajadores de la cultura perdemos esta batalla y nos imponen la educación religiosa en las escuelas, pensemos que quizá pasen dos o tres generaciones para que podamos dar una otra batalla en contra o por la emancipación general, no solamente por la emancipación en contra de los dogmas, no solamente por esa, sino para aliviar cualquier otra batalla ciudadana. Por eso es tan importante, me parece a mí, que hoy en la plataforma de este gran movimiento que es Morena y en el compromiso de los trabajadores de la cultura, esté como uno de sus elementos fundamentales la defensa del Estado laico mexicano en toda su amplitud y en todas sus instituciones. Muchas gracias. Buenos días. Soy Jorge Martínez Ruiz. Concentrándome en los objetivos y los alcances de Morena Cultura, un par de comentarios. Primero, me parece que es necesario subrayar justamente el alcance de esta Asamblea de manera que tenga proyección nacional, hacer énfasis en que esta iniciativa podamos empujarla, empujarla hacia esa cobertura nacional. En ese sentido, estamos aquí convocados en esta Asamblea varios compañeros que venimos de Morelos y de Guerrero y que queremos tomar juntos la iniciativa de fundar entonces Morena Cultura del Sur. En ese sentido, han habido ya algunas conversaciones con gente que tiene mucho que ver y mucho trabajo, mucho compromiso y creatividad con la cultura en Morelos y en Guerrero. Destaco el nombre del grabador Meshiac, que forma parte de este grupo que estamos teniendo la iniciativa. En segundo término, quiero referirme a este concepto que comparto por completo, de que Morena Cultura debe llevarnos a ser otra manera de hacer política. pero también, si estamos hablando de cultura, creo que hay que referirnos centralmente a la cultura como no solamente un modo de hacer política, sino sobre todo un modo de convivir, que eso era la polis en realidad, una forma de convivir, recuperar, reinventar, retomar, renovar, renovar, imaginar una manera de convivencia de la cual nos hemos ido despojados y que se ha arrasado esa capacidad mexicana que tenemos de convivir y que tiene raíces profundas, muy fuertes, se ha arrasado con esta idiotez de la guerra contra el narco que ha encabezado Calderón. En ese sentido también, entonces, si es cierto que la cultura es un derecho humano, creo que hay que enfatizar que la cultura es una capacidad, una capacidad que tenemos todos. La cultura la hacemos todos, es nuestra, no es solamente algo que viene de afuera, es y sobre todo una fuerza, una energía, una creatividad que tenemos nosotros, que tiene el pueblo. Hay que enfatizar, me parece, esa capacidad y esa energía como un punto muy importante de esta reinvención de la convivencia en nuestro país, en nuestro pueblo. Ya no sé de qué me paré. No, soy Jorge del Armino, soy investigador en historia y cronista. Hay elementos muy optimistas en los planteamientos de esta reunión. Y sí hay que destacarlos porque en la revisión de lo que se ha hecho antes, en espacios semejantes, verdaderamente sí llama la atención. Esta visión de, primero, de no despreciar el compromiso político y de asumirse, además, militantemente, como un enlace con este militante, con las mayorías, con la izquierda social, cuando menos, creo que es muy importante. Yo no creo que los, yo no creo que los trabajadores de la cultura, los trabajadores de la cultura tienen un lugar especial en la sociedad, pero no son nada, no son mejores que otros sectores de, ¿no?, que otros sectores de la sociedad. O sea, como bien dijo el INTA, el mejor discurso que ha escuchado en su vida, es de quien tenía huevos y no chingaderas, como decían las trabajadoras, las compañeras suyas. Bien, otra cosa que es muy importante, por lo que me paraba, es porque creo que el planteamiento que tiene la mesa, la coordinación sobre la forma de organizar las mesas o cómo son los temas, me parece que Ricardo Pianista, cuyo nombre, que la propuesta es, recoge justamente la experiencia más afortunada de los últimos años y la vuelve muy moderno, ¿no? Bueno, ahí me quedo. Gracias. Soy Virgilio Caballero, periodista. Estoy aquí porque me hizo llegar la invitación por correo electrónico Porfirio Muñoz Ledo, a quien le agradezco que lo haya hecho. Celebro que exista un movimiento como Cultura Morena, porque hace muchos años que en nuestro país, los trabajadores de la cultura y lo que llamábamos los intelectuales, se hicieron a un lado de la lucha real de la sociedad mexicana por la democracia. Están incorporados en su mayor parte al poder, a través de los muchos mecanismos que se han puesto desde hace tiempo en marcha para cooptarlos. Propongo concretamente, voy a proponer dos cosas. Primero, que Cultura Morena inscriba como un asunto fundamental de su tarea, la democratización de los medios electrónicos de comunicación. Llevamos ya 30 años, periodistas, académicos, algunos escritores, peleando porque se reforme la Ley Federal de Radio y Televisión. Numerosas iniciativas, cientos, literalmente cientos de foros y de conferencias por el país. Y llegamos por primera vez en 2010 a que esas iniciativas se convirtieran también en trabajo legislativo y llegaron a las dos cámaras, al pleno de las dos cámaras, la iniciativa de reforma, y ahí se quedó en febrero de 2010. Luego se nos dijo, por algunos de los diputados que promovieron su discusión, que Calderón se había opuesto a que siguiera adelante. El duopolio televisivo es el poder de los poderes en este país. Está demostrado fehacientemente por multitud de hechos. Está literalmente apoderado del poder legislativo y, desde luego, del poder ejecutivo. Esa reforma democrática a los medios de comunicación debe inscribirse para no quedarnos solamente con el tema de comunicación, porque ese, en efecto, atraviesa toda la vida de la sociedad, el manejo de los medios. El no contar con esa reforma ha permitido, por ejemplo, que en la segunda quincena de diciembre, en un manotazo que no se daba a la libertad de expresión desde hace rato, Calderón y otros poderes decidieran desaparecer los escasos contados sitios de los medios electrónicos donde se hace crítica y análisis, entre ellos el de Porfirio Muñoz Ledo en el 34, donde también sacaron a Raúl Cremó y el propio nuestro, de Ricardo Rocha, cuando estaba Miguel Ángel Granado Chapa con nosotros, Ackerman y yo, encuentro que fue desaparecido arbitrariamente por la empresa. Pero también sacaron simultáneamente el programa de Jorge Saldana y sacaron a Javier Solórzano de Radio 13 y le metieron a Carmen Aristegui en los mismos días la participación de un ombudsman para regañarla muy decentemente, pero para regañarla por primera vez en la historia del programa. Tercero, existe un canal de televisión de la Ciudad de México, una frecuencia conseguida por la Comisión que encabecé. Fue una pelea atroz con la Comisión Federal de Telecomunicaciones que hizo lo que no había ocurrido en muchos años, concedernos una frecuencia de televisión, la frecuencia digital 21, ¿dónde está el canal? Mi segunda propuesta es que Cultura Morena rápidamente solicite al gobierno de la ciudad explicación de por qué no ha salido al aire el canal de televisión de la Ciudad de México. Se consiguió y debió haber sido puesto al aire en 2010, pasó 2010 y no ocurrió nada. En 2011 se consiguió una prerrogativa, un año más de acuerdo con la ley. Esa prerrogativa está a punto de concluir dentro de 20 días. Si en 20 días no sale al aire el canal de la Ciudad de México, se pierde el permiso que concedió la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Estamos hablando del factor decisivo de la cultura, que es la televisión, que todo lo ha destruido. Por lo tanto, le pido al movimiento, les pido a ustedes que consideremos esta necesidad como una urgencia. Por lo demás, me propongo, como conferenciante y participante de las brigadas, en las calles y donde sea necesario, en los vítines, hablar sobre la democratización de los miembros de comunicación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Lugo, soy licenciado en filosofía, soy historietista independiente y también incipiente artista visual. Soy miembro del Comité Delegacional de Morena Benito Juárez, entusiasta del morenaje y también flamante caricaturista del periódico La Izquierda Socialista, que pueden conocer al fondo del salón si les interesa. Y yo quisiera compartirles una reflexión sobre lo que yo creo que es la alta responsabilidad que tenemos los creadores y los pensadores, o la alta responsabilidad que tendría Morena Cultura con respecto del movimiento de regeneración nacional. Creo que uno de los grandes aciertos del nuevo proyecto de Nación está justamente expresado en su primer punto, que habla sobre la revolución de las conciencias. Creo que es muy importante la labor que tiene que desempeñar Morena Cultura, porque este primer punto del nuevo proyecto de Nación es un principio tanto en el sentido literal como en un sentido teleológico, es decir, si no nos proponemos y si nadie toma en sus manos esta tarea de una revolución de las conciencias, nuestro proyecto se quedaría totalmente vacío de contenido. Creo que, aparte de la labor que tenemos de realizar un nuevo modo de hacer política a través de esta revolución de las conciencias, creo que también tenemos que encontrar un nuevo modo de abordar la cultura y que como creadores y pensadores, pues no podemos estar desvinculados del pueblo de manera tal que nuestra labor se vuelva del todo estéril. Creo pues que nuestra labor es una labor educativa y que es una labor que debe llevarnos a la calle, que debe bajarnos de las torres de marfil y llevarnos a la calle a los pensadores y a los creadores, que debemos de estar educando, pues llevando la cultura a nuestro pueblo, pero no únicamente como recipiendario de nuestro conocimiento, sino también llevándolo pues a la conciencia también de su propia capacidad creadora, llevando también a la gente pues a la cultura como creadores, como pensadores y como protagonistas de la misma y no únicamente como recipiendarios del conocimiento o de nuestro saber. Hola, soy Ana García, soy actriz de filosofía y letras. Bueno, agradezco mucho que se esté haciendo como esta convocatoria, hacer un grupo por medio de Morena Cultura para poder unir fuerzas de la cultura en México y como decían por ahí, de todo el país, porque tendemos como a centralizar. Entonces, sí está padre eso de que sea en toda la República. Mi propuesta es principalmente que ya basta que los funcionarios públicos nos quiten nuestro salario cuando nos hacen el favor de darnos trabajo, como ellos dicen, eso es sobre todo, porque nos cobran impuestos y nos cobran lo que ellos quieren para sus cosas y nos hacen el favor de darnos trabajo, ya basta de eso, ya basta de eso, los artistas estamos para crear, bueno, los artistas entre comillas, estamos para crear, estamos para… Sí, sobre todo para crear, no para estar dando mordidas a funcionarios públicos. Esa sería como mi propuesta. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Ramírez, soy integrante del grupo de Rock Sky Fusion La Resistencia de México, agrupación que ya tiene casi 20 años participando siempre en la izquierda, y en los movimientos sociales. Bueno, pues queremos darles un saludo a todos los compañeros que se encuentran el día de hoy aquí. Y bueno, nosotros hemos estado trabajando siempre de manera independiente y sabemos que es muy difícil hacerlo de esta manera. Tenemos también un pequeño estudio de grabación que se llama Checkmate Records, en el cual hemos realizado algunos trabajos. El día de hoy venimos a presentarles una propuesta ya concreta que tenemos Cocinando, que es un disco con temas relacionados con Andrés Manuel López Obrador. Este es un trabajo que está en proceso, obviamente por las características, y bueno, traemos aquí unos pocos ejemplares, y los voy a dejar aquí en la mesa, para los que estén interesados. Y bueno, esta es nuestra propuesta. Gracias. 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 Soy Jesús Sendejas, formo parte de una comisión que venimos de Michoacán para participar en esta reunión, en esta asamblea, a invitación de Paco Minacio Taibo, que mucho agradecemos, y de la comisión promotora. Nosotros nos organizamos alrededor de este propuesto desde el año pasado en la organización que le llamamos Encuentro AC, pero muy vinculado con Morena, también que hemos estado trabajando, y sabiendo que el 14 de febrero se va a realizar una reunión nacional de arte y cultura, que va a encabezar, va a estar presente Andrés Manuel López Obrador. Hemos estado ya difundiendo toda esta actividad en los medios de comunicación, y con muy buen resultado, y mi intervención en este momento es para decirles que traemos un documento organizativo, cómo estamos allá trabajando en Michoacán, y obviamente también para decirles que vamos a organizar una asamblea estatal previa con todos los trabajadores académicos, investigadores de la Universidad Nicolaita, trabajadores de los purépechas, que queremos acercar todas las tradiciones, los usos y costumbres a todo este esfuerzo, y que nos daría mucho gusto que nos pudieran, de la Comisión Promotora, que nos pudieran acompañar a esa asamblea preparatoria vía el 14 de febrero. Este esfuerzo lo coordina compañero Julio Moguel, y estamos varios compañeros que no estamos en esta lucha en este momento, sino que hemos dado la pelea allá en Michoacán, defendiendo el petróleo, la electricidad, a los mineros, a los electricistas, al Sindicato Americano de Electricistas, defendiendo el Estado laico, y también promoviendo la participación ciudadana, como vemos que aquí se está dando de manera natural, y así debe ser. Hace un momento platicábamos con el compañero Porfirio Muñoz Ledo, con quien nos conocemos desde el tiempo, muy atrás, y me preguntaba que cómo está Michoacán. Digo, la verdad que estamos, hay una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque el acoso, el acoso del gobierno federal para generar condiciones, imponer a la fuerza a su hermana como gobernadora, dio como consecuencia que se realizan unas elecciones el pasado 13 de noviembre verdaderamente desastrosas, desastrosas, inequitativas, derroches, recursos, corruptas las elecciones en todos sentidos, pero también todo el avasallamiento al gobierno estatal, a los municipios, con toda la presencia de fuerzas militares, la Policía Federal. Bueno, de veras que así como Nerón a Roma, el michoacano Felipe está haciendo de su estado lo mismo, pero los michoacanos, como se dice, cuna de grandes movimientos sociales, estamos dando la pelea y no nos van a doblar. Y ha sido un gran aliciente el movimiento de Morena para todos nosotros. Y de veras que le estamos echando ganas, y ahora que se anuncia esta reunión nacional de arte y cultura, ahí van a ver que ahí van a estar los michoacanos comprometidos en este movimiento progresista. Y por ello, pues de veras que nos da mucho estar con ustedes, transmitirles esta situación. Bueno, ya el gobierno del estado está prácticamente agonizando, porque los municipios, pues también porque ya les retiraron, les ha restringido al gobierno, Felipe Calderón, las restricciones. El PRI, por supuesto, el PRI, con toda la presencia de funcionarios, gobernadores y demás. Se acabó el tiempo. Perfecto. Pues muchas gracias, muchas gracias. Y entonces los esperamos ahí en Michoacán, y aquí les entregamos un documento. Muchas gracias, mucho gusto. Un abrazo. Entréguenos el documento. Hola, buenas tardes. Yo soy Pati Peñalosa, hago música, intento representar, no todos obviamente, pero la experiencia que tengo en el área, me hace sentir que he podido recoger muchos de los problemas que tenemos, los que hacemos música original, música original, particularmente hago rock, Olivia Lutz, creo que también hace rock, ahí está. Lo tengo escrito para que no me toque la campanita y lo voy a leer de corrido. Son propuestas muy concretas, según yo. No estoy acostumbrada yo a las asambleas, todos no sé. Miren, el contexto es este. Cuando llegaron los archivos digitales, la industria no hizo creer que eso era malo, pero en realidad la digitalización de la música ayuda al músico relativamente, porque uno vende su música directamente a 1.50 por canción. Antes las disqueras se quedaban con un gran porcentaje de la música que hacíamos, ahora hay muchas gracias. Es que como no sirve el scroll, para bajar, tengo que usar el... Gracias. Pero esto es muy bueno. Las disqueras nos quieren hacer creer que es malo y que la piratería, y todo lo que acabó de pasar ayer, sopa, pipa, es esa broma que nos quieren jugar. Pero es mentira, al músico nos toca más si vendemos nuestra música digitalmente. Bueno, en ese contexto, al bajar las ventas de discos, la mafia de la industria dijo, bueno, aquí ya no tengo lana, y se mudó la industria del espectáculo, desde los shows en vivo. De manera tal que hoy, donde realmente gana el músico, es de los shows en vivo, y muchos por lo mismo, incluso regalan su música digitalmente, para que los conozcan más, y los vayan a ver y ganar. Sin embargo, esa parte que pudo ser buena para los músicos, generó una mafia asquerosa, y un monopolio que todos conocemos, llamado Oceso. Entonces, Ocesa, opera la industria de los conciertos, y no está regulado, hacen lo que se les hincha la gana. Cobrar un agua de 50 milímetros, mililitros, mililitros, sí, claro, mililitros por 30 pesos, y la gente muriéndose de sed, y precios, lo que quieran, en el plazo, o sea, los precios de los conciertos, están por encima, de lo que cuestan los conciertos, a nivel mundial, en México. Esto que hacen, esto que provoca, que los que hacemos música de rock original, no nos dejen tocar ya, en los foros medianos grandes. ¿Por qué? Porque no les generamos dinero. Necesita gente súper vendedora. Entonces, si apenas hace 10 años, podíamos tocar, en todos estos foros pequeños, e incluyo a la Alicia, de verdad, o sea, la Alicia también excluye, y dice, ah no, si no es el surf, si no eres así, su gremio que le genera lana, y ni siquiera está mal. ¿Por qué? Porque son negocios, son negocios. Lo que hace falta, son lugares, como los faros, que no están nada mal, que han servido mucho, pero no han sido suficientes. festivales como en Olinca, pero no han sido suficientes. Entonces, ¿qué ocurre? Hagan a sus amigos, o como les digo, gente que solamente les pueda dejar lana. Mis propuestas concretas, son cuatro, muy puntuales. Una, modernizar, o actualizar, el sindicato de músicos, o como le quieran llamar, que es una vacilada, y que nada más sirve, para ayudar a músicos, que hacen, ¿cómo se llama? ¿bodas? Bodas y cosas así, covers, ya saben. O sea, los que hacemos música original, versátil, exactamente. Los que hacemos rock, estamos en el limbo, o jazz, o contemporánea. Dos, generar foros más pequeños, parecidos a los faros, a lo ancho del país, o sea, chiquitos, concretos, para música rock, tradicional, jazz, contemporánea, experimental, que contemple una remuneración de base, que le permita, obligue, obligue a dejar tocar a todo mundo, y no solo, como les digo, a los amigos, a los que generan un gran ingreso. ¿Quiere comentar? Sí. Leyendo de corrido, dice, como usted dijo, y ya se acabaron los tres días. ¿De verdad? La propuesta. No, yo voy a la propuesta de dos, falta dos. No. Generar campañas, esto es bien importante, porque creo que hasta en la izquierda, se desconoce. Que promuevan al músico, como alguien que presta un servicio, profesional, que genera ideas, eleva el espíritu, integra comunidades, que tiene estudios, que invierte en esa labor. Se piensa que basta con darles espacio, con darles unas chelas, basta. Como si dijéramos a un doctor, no me cobro la consulta, o al taxista de un drive, o al carpintero, haga un clóset, pero gratis. Cuatro. Generar sitios de internet, esto, acabo, con esto acabo. Sitios de internet, que permitan vender directamente, sobre a los músicos, intermediarios, ratas, manejados por instancias culturales, promover la venta, a bajos precios de la música. Disolver la idea, de que la música, tiene que ser gratis. Quiero, poner a sus órdenes, pedirles que tomen en cuenta, al colectivo Busón Ciudadano, que estamos para servirles, que cuenten con nuestros espacios, para lo que sea, y con nuestro apoyo. Y bueno, mi propuesta es, porque miren, a los, a nuestros círculos de reflexión, nos han llegado infinidad de artistas, porque estamos incluyendo también la parte cultural, y nos llegan más que nada, pues, músicos, actores, cantantes, poetas, pintores, escritores, y son no conocidos. Ellos están abriéndose paso, ellos andan buscando una oportunidad, pero son excelentes. Entonces, yo vengo a proponerles, que sean tomados en cuenta, esos artistas, que andan en busca de una oportunidad. Y también, pues, decirles que vamos a seguir incluyendo a la cultura. Yo agradezco infinitamente, porque aquí en este recinto, en este momento, hay personajes, muy reconocidos, que han sido nuestros ponentes, en los círculos de reflexión, y eso nos llena de orgullo. Estamos con Andrés Manuel, hasta la victoria, y felicidades. Gracias. Muy buenas tardes, debo apurarle. Soy Oscar de Mare, campo servidor, y este, todo lo que quería yo era afiliarme a Morena. Vi el anuncio en internet, de la promotora, que estamos aquí, estamos aquí presentes. Entonces, lo que quiero es meter, he escrito bien planteado, aquí al presidium, de mis críticas, de mis experiencias, como músico de la UNAM, soy músico guitarrista, este año, cumplo 40 años, de haber iniciado, en 72, en la Escuela Nacional de Música, soy maestro y músico, y tengo muchas críticas, muchas experiencias, que expresar. Le voy a, nuestro presidente legítimo, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y es todo, quiero que me canalicen bien, por favor. Sí, bueno, yo quiero reiterar, que los que estamos aquí, no somos una comisión coordinadora, ¿sí? Nosotros fuimos los convocantes, a esta asamblea, de la cual esperamos, que salga, una coordinación, para poder, seguir trabajando juntos. ¿Quieren hacer un pequeño resumen, tanto Paco como Pedro? Entonces, les paso el micro. A ver, compañeros, la tradición de la izquierda, es hacer asambleas, en las que nomás quedan cinco al final, y esos son los que deciden, vamos a violar esa pincha tradición pendeja, tenemos que decidirlo rápidamente, las propuestas globales, generales. La idea de, creemos Morena Cultura, formulemos un programa de cultura, que sea también un programa de lucha, ¿sí? Participemos en el proceso electoral, defendiendo la candidatura de Andrés Manuel, y la izquierda, hagamos una, incorporemos a estas ideas, una nueva manera de hacer política, como ha sido definida en las propuestas, que hemos hecho Elena, yo y Pedro, organicemos una estructura de brigadas, y sumemos dos puntos, que quedaron muy claros, por sus propios aplausos, uno de ellos es la democratización, de los medios de comunicación, como un programa central, está claro, y esto significa firmar colectivamente una carta, para pedir al gobierno del DF, que se ponga las pilas en el programa del canal de televisión, como dice Virgilio, y luego el segundo es el respeto irrestricto, a la laicidad del Estado mexicano, el problema es cómo formular todo esto, la propuesta, la sumo a la segunda propuesta, que es, para no tomarnos una asamblea de horas, creemos una comisión coordinadora, esta comisión coordinadora, da una semana para recibir material, propuestas programáticas, proyectos, experiencias, anécdotas, y durante una semana recibimos material, y luego esta comisión coordinadora, trata de hacer, una primera formulación de un programa, con esta formulación del programa, la sometemos a una segunda asamblea de discusión, que ya será discutir en concreto, el programa, entonces con esto, podemos resolver la asamblea, en los próximos 15, 20 minutos, y dedicarnos a trabajar, que de eso se trata, una izquierda que se dedica a reunirse, es lo más parecido, a mi visión del infierno, que conozco, Trotsky dijo un día, afortunadamente, que los únicos ciudadanos del planeta, que son capaces de convertir caballos y camellos, son los que forman comités, esa frase era, no solo elegante, sino absolutamente certera, entonces, aquí hay un montón de ideas, un montón de ideas, que no las hemos expresado, yo traigo en el closet 30 ideas, sobre cómo discutir el programa nacional de creadores, por ejemplo, para que sea justo, y puede ser que haya diferencias, tampoco importa, porque no es central, hoy lo central es lo que nos une, y no los pequeños matices, pero hay que ponerlas en la mesa, entonces la propuesta sería, nombremos una comisión coordinadora, nombremos las comisiones obligadas de trabajo, que necesitamos, y a partir de esto, damos una semana para recepción de materiales, propuestas, han llegado a la mesa propuestas elaboradas, por parte del sindicato de los trabajadores del INA, y otra propuesta sobre los bienes patrimoniales, entonces, en una semana podemos recibir material, y ni modo que la comisión se ponga a purgar, para hacer el primer esbozo del programa de Morena Cultura, esa sería la propuesta. De acuerdo. Muy bien, yo solo quería mencionar los textos que llegaron por escrito, para que no pasaran, para que sepan, para que la asamblea entera sepa lo que llegó, llegó una propuesta para la defensa, difusión, investigación y conservación del patrimonio cultural de la nación, del sindicato del INA, de esa área, no del INA, del Instituto Nacional de la Policía de Historia, llegaron unas propuestas de compañeros de teatro, para difundir la República Morosa a través de teatro, llegaron propuestas, varias propuestas están llegando, están llegando a la vez, quiero decir que, esto es la idea, la idea que recibe la obra PACO, empezar a recibir todas estas propuestas, ya concretas, más las que estén llegando, quizá, lo único que habría que hacer, además de empezar a sumar estas, es definir cuáles son los C, en los grandes C, que hay por lo menos dos propuestas, una propuesta que se nos hubiera ocurrido a nosotros, otra que se hizo ahora mismo, y pasar, si ustedes están de acuerdo al operativo, incluso en la idea de que, esta comisión coordinadora, dure de aquí, la que se elija ahora, dure de aquí a la siguiente asamblea, es decir, dure de aquí hasta que se definan claramente los temas, ya lo diré más, simplemente menciono que aquí tenemos, varias propuestas que se sumarán, y que serán tomadas en cuenta. Bueno, de Ayotzinapa, por favor. Al final vamos a hacer, rapidísimamente, mensajes particulares, que hay varios, por aquí flotando, invitaciones, a formulaciones. ¿Están de acuerdo en la propuesta? Sí. La propuesta de crear una comisión coordinadora, que reciba a lo largo de la semana, documentación, y haga un esbozo de programa, y lo presente en una segunda asamblea. Sí. ¿Están de acuerdo en esa propuesta? No. A ver, ¿objeciones? No, no es objeción. Ah, no es objeción. Solamente quiero subrayar la propuesta que hizo Ricardo Buentes, en relación con el trabajo que vamos a realizar. Sí, pero si no vamos a trabajar por comisiones, sino recibir propuestas. Es la fe, es propuesta. En este sentido, y no se ha hablado así, tenemos que apuntar a tener una política cultural, una política pública cultural, que abunde en todo lo que estamos planteando acá. Ese es el objetivo final de esto. Quedamos en que no vamos a buscar secretarios. Todas las vamos a buscar que nadie se salva de acá. Pero tenemos que transformar las leyes también, que tienen que hacer una política cultural. Así que tienen que apuntar. Lo que propone Ricardo Buentes es más horizontal para la reforma. A ver, compañeros, reformulo por si hay alguna duda. A lo largo, si creamos una comisión coordinadora de Morena Cultura, a lo largo de una semana, esta comisión recibe todo lo que ustedes mandan. lo lee, lo analiza, lo sintetiza y lo trae a una asamblea. Y ahí discutimos. Entre todo lo que ustedes mandan estarán las propuestas concretas. Formulación de leyes, problemas específicos, políticas de sector. Nomás hay que ordenarlo. ¿Están a favor de esa propuesta? Sí, hermanos, se los sale la mano. ¿En contra? Uno, por favor, en contra, porque la unanimidad la pena. Gracias, Pedro. No hay nada más feo que la unanimidad. Bien, entonces vamos a una formulación de una comisión coordinadora. Yo les propongo 12 miembros, más se vuelva un inoperante, ¿no? 12 miembros. Y el método de elección les propongo el más simple del mundo, que es, hagan propuestas, los que más votos tengan integran la comisión coordinadora. Y todo el mundo, momentito. y todo el mundo puede votar todas las veces, pues. De tal manera que serán, los 12 que salgan, serán lo más representativo, ¿no? y bajo el supuesto eterno de que la que manda es la asamblea. Y la comisión coordinadora coordina entre asamblea y asamblea. Raúl. Sí. Mira, la propuesta es simple. Uno, que se queden los ocho que ya están, porque tienen el conocimiento. Y que a eso no elijamos a cuatro más, porque esto nos llevaría mucho tiempo. Y a cuatro más, como Virgilio, si es que tiene tiempo, por ejemplo, y algunos otros se incorporen o nos incorporemos a esa coordinadora y con eso se trabajen. Porque tiene que ser la gente que además nos ponga que sea fácil. Bueno, yo quisiera, como primer punto, invitar y poder, después de oír al compañero Luis Cuentes, a mí me parecería que debe estar aquí en esta coordinación. Ricardo. Perdón, Ricardo Cuentes. Al compañero Ricardo Cuentes, quisiera sumarlo ahora y al compañero Virgilio Caballero también. Y lo sumamos, ¿no? Diego Ortega, ¿no? Diego Ortega, Víctor Orozco, también una cosa que tenía que decir es que hay gente por lo menos de cuatro estados de la república. Hay un embrión. pues entonces, este es aquel que, ya. ¿Me da la palabra? Gracias. Este, ¿sumamos miembros por cooptación a los ocho que ya estamos? Claro. Entonces, les proponemos tal como han dicho, Víctor, ¿tú vas a estar en Chihuahua o no vamos a poder votar? No, entonces no. Pero sí, pero sí, Héctor Ortega. Está Héctor Ortega. Virgilio Caballero. Ahí está. Virgilio Caballero. ¿Estás de acuerdo, Virgilio? ¿Dónde está Virgilio? Ya se fue Virgilio. Nos sumamos sin voluntad. ¿Estás de acuerdo, Virgilio? Va. Cabrino Palomares, que está por aquí. ¿Proponen a Patricia Peñalosa? La roquera. ¿Perdón? Gerardo, 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 Gerardo Carrillo. A Héctor Díaz Polanco, que se encuentra aquí. Y vamos trece. Una cultura formada por trece gente, si no vas a levantar la mano. Falta Virgilio. Virgilio. Falta Virgilio, que no ha subido. Sube, Virgilio. Traete una silla, Virgilio. Te doy esta silla, Virgilio. De cédula. A ver, resumo, a ver si estamos de acuerdo. Héctor Ortega, Virgilio Caballero, Patricia Peñalosa, Héctor Díaz Polanco y Ricardo Fuentes. ¿Es cierto? Falta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Gabriel. ¿Gabino Palomares? ¡Gabino Palomares! ¡Gabino Palomares! ¡Gabino! No más de tres. ¿Perdón? Que no estén personas que trabajan para el gobierno. Que no estén personas que trabajan para el gobierno. Ok, el compañero propone que en la comisión no formen parte personas que trabajan para el gobierno. Sí. A ver, compañeros. A ver, 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 compañeros. El método de tomar la palabra lo cabrón lo inventamos en Australia, pero no está de moda. Entonces levantan la mano y aguantan. Aguantan. A ver, respondiendo a la objeción del compañero. Excluimos a los que trabajan en la universidad porque son profesores. Aquí nadie elige a los que trabajan. Lo que queremos es que no haya compromisos. Y una comisión de 14 los garantiza sobradamente, ¿no? Entonces no nos metamos en matices y en conflictos internos menores. No sumemos, no restemos, ¿no? Claro. Bien. Queda entonces integrada la comisión de Morena Cultura. ¿Me das la palabra, Paloma? Los nombres. A ver, queda integrada por Gavino Palomares y Alpolanco. La compañía Patricia. Patricia Peñalos. Patricia Peñalos. Quiero otra compañía de emoción. Una pequeña emoción tiene. También, mucha. Órale. Estoy grabando discos. No puedo. Pero, no puedo. O sea, aquí es algo muy aprendiente. Pero quiero nombrar. No sé. Lutz es un chico... No, no sé. Proponer, perdón. Proponer a Lutz, que es un chico muy activo, muy inteligente. Está dentro de la música, del rock, toquero, activista. Está bueno. Va. Órale. Aceptada. Bájate, Patricia. Bájate. Compañeros, subimos, ¿no? Esta discusión de Matisse. Compañeros, sobre las comisiones. Cuando yo circulé por internet la invitación, hubo objeciones a algunos de los compañeros, decían, fulano es tranza, perengano hizo aquello. Y la idea es decir, sí, a lo mejor a algunos de nosotros no les caemos bien a algunos de ustedes o a algunos de los que se escojan ahora. Trabajemos con los que nos caigan bien y sumemos, no restemos. A lo mejor sí hay gente que igual se coló en alguna comisión que no está bien. Pero olvidémonos eso y olvidémonos de los pleitos que ya hemos tenido en el pasado. Y la idea de Moneda Cultura era sumar. Sumar a la campaña sin pensar en que vamos a ser diputados o nada de eso. Nada más sumar. Si a alguien de aquí, a algunos de nosotros no nos cae bien, no trabajemos con él, trabajemos con los demás, sumemos. Nada más sumemos. A ver compañeros, proponemos la creación de algunas comisiones que tienen que ser muy prácticas. Una comisión de comunicación, agitación y propaganda. Sí, sí, vamos a llamarla Bonito, con nombre así esplendoroso, cuya función es mantener contacto con los medios, mantener informados y difundir los materiales que se van produciendo, mantener información continua, manejar redes virtuales y no virtuales. Proponemos que de esa comisión formen parte Benjamín, Marina, Eduardo y el que se sume en este instante. Sí, si no se piensan a dar los nombres. Sergio. ¿Sergio qué? Cisneros. Cisneros. Yo los anoto. ¿Sergio Cisneros? Díctor Tancourt. Sí, Chac. Alfredo Acedo, de Unorca. Alfredo Unorca. Rocío Jaramillo. Perfecto. ¿Algada? Sí. Javier Herrera. Javier Herrera, sí. Altamio Olvera. Bien. Altamio. Bien. ¿Ya? Aquí la compañera. Paola Piña. Paola Piña. A ver, al final de la asamblea, la comisión se reúne con Benjamín y con Marina. Sí, de tal manera que ya empiecen con su propio programa. Bien, necesitamos una comisión. ¿Perdón? ¿Froelán Rascón? ¿Froelán Rascón? ¿Ahí estás, Froelán? Sí. Ah, bueno, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Proponemos una segunda comisión, que sea la de enlace con provincia, de tal manera que canalice las relaciones de Morena con todos los grupos que se están construyendo en provincia, envíe gente, coordine el envío de personas. Entonces, Pedro se quedaría a cargo de esta comisión y se sumarían, por lo menos ahorita, a Víctor de Chihuahua, los compañeros de Michoacán y Guerrero, los compañeros de Cuernavaca y... ¿Y qué más? Hedder Guevara. Espera, un segundo, ¿cómo? Sandra Vibarco de Michoacán. Sandra Vibarco. Al final nos juntamos, ¿no? Sí, aparte para... El banco de Michoacán. ¿Quién más? Hedder Guevara. ¿Cómo? Hedder Guevara. ¿Hedder Guevara? Puebla. Puebla. ¿Quién de Puebla? Espera, un segundo. A ver, aquí hay el compañero de Michoacán. Estamos mesa de... ¿Estamos mesa de dónde? Aguastelero. Ok, al final de la... Allá. ¿Quieres... ¿Quieres lanzar a provincia? ¿A la Comisión de Coordinación de Provincia? No, a la de Brigada. Sí. A ver, entonces... Ok, y las brigadas. Ahora falta, sí, lo de la Comisión de Brigadas. Bueno, necesitamos ahora crear una Comisión de Brigadas. Y es fundamental que ustedes le entreguen a esta Comisión de Brigadas las propuestas. Nosotros tenemos un grupo de actores que podemos hacer esto, esto y esto. De tal manera que esta Comisión de Brigadas lo que haría sería coordinar lo que ofrecemos al movimiento. O sea, conectar con los grupos del buzón, conectar con los grupos de los barrios para poder empezar a hacer programación de actividades. Sí. ¿Para notar? Bien, entonces, ¿quién nombramos del Comité? Yo no, yo no, yo no, nada menos. Paco, Pérez Arce. Paco. La Coordinación de las Brigadas. ¿Y Héctor? ¿Héctor? ¿Héctor? No, hombre, ahí está José Luis. Seamos prácticos, ejércitos compañeros, nos conocemos, nos conocemos además. Está José Luis, se paga vino. Cuando quieres, sí, no más que cuando quieres coordinar las 200 propuestas que va a haber con 200 puntos del movimiento, necesitas alguien que específicamente se dedique a eso. Entonces, precisamente para ser prácticos, necesitamos crear responsables de la Comisión de Brigadas y que a ellos ustedes les dirijan. Bien. Entonces, José Luis, Paco Pérez Arce y Héctor Ortega forman la Comisión de Brigadas de Entrada. Bien. Al final de la reunión, nombre. Antonio. Héctor no puede. ¿Y el compañero? Ok, y el compañero. Bien. Al final de la reunión, los compañeros que se han autopropuesto, se reúnen con Paco y con José Luis. También va a entrar aquí el maestro. Gerardo. Y Gerardo. Ok. Bien. ¿Alguien propone otra comisión que sea indispensable y urgente? No. Agitación y propaganda, coordinación de brigadas y enlace con provincia, más un comité coordinador. Ya hay una primera página de Twitter para que empiecen a llegar las cosas y hay que dar una cuenta para que empiecen a llegar también las cosas. A ver, miren compañeros, ya tomamos sus correos electrónicos, pero de todos modos sería muy importante que nos enviaran un correo para hacer el directorio al siguiente correo, que sería... Y también a este correo estaríamos recibiendo las propuestas para la comisión. El correo sería morena-cultura-mx-arroba-gmail.com Morena-cultura-mx-arroba-gmail.com El Twitter sería arroba-morena-cultura. Los compañeros de Morenaje, de jóvenes y estudiantes, mientras abrimos la página de Morena Cultura con nuestro propio sitio hospedado, nos están facilitando un espacio en su propia página que ya tiene. Entonces, si queremos empezar a encontrar un punto de contacto en la web, tendrían que ir a la página de morenaje.mx, y ahí hay un link exclusivo que dice cultura. Ese será, por los próximos días, el punto de contacto hasta que podamos abrir la propia página Morena Cultura, ya lo veremos en la comisión. Sí. Necesitamos dos cosas, compañeros. Necesitamos que en el curso de esta semana, a partir del lunes y hasta el siguiente domingo, envíen propuestas programáticas, propuestas de debate, propuestas de cómo queremos que sea este país en términos de una política cultural. Las tienen que mandar al correo que se ha mencionado. Y segundo, necesitamos que también manden al correo, y por separado, con el nombre brigadas arriba, quiénes son, qué pueden hacer para que empecemos la comisión de brigadas a coordinar actividades. Con poquito de suerte, podemos estar coordinando actividades en una semana, y empezar a salir en las calles. De hecho, ya hay cosas programadas. De tal manera que nos caracterizamos, porque discutimos poco y trabajamos mucho, cosa que de por sí es antagónica a algunos espíritus de la izquierda burocrática, que se van a poner muy nerviosos. Yo hago una propuesta a la Asamblea. Creo que habemos muy pocos, para la cantidad de trabajo que nos estamos promoviendo, proponiendo, habemos muy pocos y casi estamos de acuerdo en todo. Esto es un, necesitamos un frente amplio, involucrar a gente que no comparte todo con nosotros, ampliar el panorama, porque con esta Asamblea, con la mejor voluntad, no vamos a seducir ni a los jóvenes, ni a la gran cantidad de pequeño burguesía y clase media, que tiene miedo de votar por Andrés Manuel López Obrador, porque les han metido en la cabeza que les van a quitar sus pequeñas propiedades. Creo que hay que llamar, seguir llamando a la participación para ampliar esta Asamblea. Hay muchos artistas que invitamos que no pudieron llegar, que están con nosotros, y hay muchos que no comparten del todo nuestras visiones que hay que incluir. Muchas gracias. Tendríamos que además pedirle para incluir en la declaración original a Víctor que nos escriba media cuartilla sobre la defensa de la laicidad, y a Virgilio que nos escriba media cuartilla sobre la democratización de los medios de comunicación, para incluirlo en el primer proyecto, en el primer documento de Morena. Intentaremos que sea un documento legible y no un fárrago, pues, ¿no? Paco. Este, sí. ¿Lo del Canal 21 del Gobierno de la Asamblea? Sí. También, pero eso es una petición, la hacemos de la Asamblea, ¿no? No hay ninguna duda. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. La defensa del Canal del Gobierno de la Asamblea. Bien. Paco. Así es. Bien. A ver, podemos hacer una cosa, si todos están de acuerdo, lo que podemos hacer es sacar una copia de lo que acabamos, de donde se acaban de registrar, y que se vaya ya como una propuesta. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Sí, pero yo creo que todos están registrados, que no le pedimos que por favor pasen y se registren. Tendríamos que proponer una nueva fecha de asamblea, ¿sí? Después de que las comisiones se reúnan y que reúnamos con las propuestas de todo. Entonces, calculamos. ¿Eh? Tiene que ser antes del 14 de febrero. Sí, y tiene que ser antes del 14 de febrero, o sea, tendría que ser la próxima semana. ¿Sí? ¿El sábado? ¿Qué es? Si estamos dando una semana para la recepción de documentos, a ver compañeros, concentrémoslos. Si estamos dando una semana, dejémosle cuatro o cinco días a la comisión para elaborar, entonces yo les propongo una cosa. Cuando la comisión tenga un documento mínimamente decente, tenemos el listado, convocamos, y convocamos multiplicando además, que cada uno reconvoque. Luis, nada más es para la comisión que va a hacer este documento de la laicidad, quisiera que, si es posible, si lo acepta la asamblea, que se mencionara una estructura casi intocada y que es fundamental para la enajenación de padres de familia y niños, que son las asociaciones de padres de familia de las escuelas. Yéndonos a las cantidades, en primaria y secundaria es un sistema de 22 millones de niños. Multiplíquenlo por padres, es la mitad de la población del país. Y esto está controlado por el Opus Dei, concretamente por Serrano Limón. Y si bien es cierto que lo... Pero que se mencione. Ahorita te vas, te sientas con Víctor y se ponen... Ah, bueno, pero ahora va lo que... Víctor, levanta la mano para que te reconozca. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está Luis Isner. Este, al final. Y vamos a pedir derecho de réplica en el púlpito. Claro. A ver. Oigan, a ver, para poder funcionar necesitaríamos que las propuestas lleguen de aquí al miércoles próximo. ¿Sí? Porque si no, no hay tiempo de trabajarlas. Y necesitaríamos llamar a la Asamblea el próximo sábado. ¿Por qué si no? ¿Cómo se puede trabajar después de haber discutido todo esto para que el 14 estemos listos? Si están de acuerdo con la proposición de Paloma de Asamblea el próximo sábado, agradezcámosle con un aplauso a la sección democrática del Magisterio. Y que nos haya platicado el que nos haya platicado. ¿Podemos volver aquí el próximo sábado? Nos dan permiso para estar aquí el próximo sábado. A ver. Bueno, el próximo sábado a las 10 de la mañana tenemos la próxima Asamblea de Morena Cruz. Aquí mismo. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. A las 10 y media de la mañana una negociación. Compañeros, los que se están yendo aguanten 3 minutos y medio, que es el tiempo que nos va a tomar ponernos de pie y cantar el himno. Pero además hay algunos mensajes telegráficos. Uno de ellos es que piden una firma para los compañeros de la normal de Ayotzinapa, los compañeros de la sección democrática. Resolvámoslo económicamente. ¿Estamos a favor? ¡Sí! No. Si nos empiezan a ir. La segunda, ¿qué quiere? ¿Una solidaridad con los alumnos de la UACM? No, no. Si te doy el micrófono, te lo quiero. A ver. Primero, estamos ya de acuerdo porque ya se están yendo los compañeros y no sabemos, nos vamos a ver el próximo sábado a los 10 y media. ¡Bien! La comisión de agitación se va a reunir y queremos hacer un pronunciamiento sobre la ley Sopa que nos parece muy importante. Pedimos autorización a la asamblea para hacer ese documento. Lo vamos a subir a la página de Morenaje para que envíen sus firmas, por favor, y lo podamos pronunciar sobre él. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. En Facebook hay que armar una... La reunión de agitación al término delito nacional, aquí a la derecha, nos reunimos rápido, por favor. A ver, ¿quieren hacer varias invitaciones? Entonces, a ver, les paso el micrófono. Bueno, yo parto de que la inspiración viene trabajando. Entonces, desde aquí a la semana que viene, que vienen las propuestas, tengo una propuesta de que va en el sentido de la lucha por la laicicidad y por la sexualidad libre, el amor libre. Sí, sí. Señor Padre, a tus sienes de oliva, de la paz, de la paz, de la paz, que en el cielo, tu eterno destino, por el dedo de Dios, se escribió. Amarse osario, un extraño enemigo, profanar con sus cartas tu suelo, y en su patria querida del cielo, un soldado y cada hijo te dio. ¡Un soldado!